¡Suscríbete al canal! 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 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Estos son bastante difíciles de Garotar si no tienes esta arma Así que es puesto que les sugerís un principio Que la pudieran Vamos por acá Esa es la casa del número 1 Y aquí vemos a nuestros amigos Su, el Mimiga Tragaldavas Y a Jack Jack es el tipo de sombra Sombra Tenemos Que subir Como No recuerdo Ah pues por acá Como No recuerdo Estamos por Aquí por el momento Así que si le intentan Probablemente vaya mejor Acá no era Ok ¿Qué te ocurre esto? Ah si te puedes ocurrir No recuerdo ¡Suscríbete! Trying to kiss me right and dirty Trying to kiss me right and dirty Por acá tampoco Con... Ah, ya, 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 ya Ya me acordé ¿Recuerdan a dónde acabamos de ir? Pues sí ¿Por qué? Porque antes no estaba el tiempo que estaba pescando Pero ahora que ya está Pues resulta que pescó Es simplemente lo que estábamos buscando Oh, ¿de ahí eres tú? He cogido el gorra, ¿verdad? No puedes quedar así Escúchense un poco de... Mirándose, no puedes ver algo La llave de transporte Ya sea de transporte Muy bien Llegamos acá Ahora ya podemos pasar por acá ¿Qué es este güey? O sea, le pueden disparar cuando quieran Y no se van a... A lastimar Nada más si nos queda bien estos carabineros Venen aquí Le intentamos hablar y no nos va a decir nada Nos intentamos transportar a la casa de Arturo Y mira, qué curioso ¡Robot asesino! Nos mata Bueno, no nos mata Nos deja inconscientes Hey, aguanta No estás muerto, ¿verdad? Y estamos en la cárcel Y estamos en la cárcel No puede ver el... Hablamos con nuestro amigo ¿Hagá nada más? No, no Fíjate lo que me he estado Seguir que estaba su cuerpo No se puede pasar ¿Pienso que es un serio de... ...de boca de la casa? Esto es muy grande Aquellos que intenten desechar a la doctora Cama No está sin más para su... Sus experimentos Eso es lo que dijo Eras el malo suyo Llegamos un dotado Las filas están cortadas Se aburrugado por su poder Se aburrido por su país Pero ha estado solo un rato Bien, no se le llevaron por su luz Como decía Muy bien, vamos a salvar, y esta, sí, les van a dar esta cosa que está aquí, o sea, ya se las dejó, y le donan a leer. Soy Sue, no puedo creer que nunca te conté la frase o la razón, llegamos hasta ahí ya en la superficie de un accidente. Nosotros buscamos estar en nuestro helicóptero, y también mi madre, mi hermano, cuáles ciudades, el doctor también vino, estaba ahí para ayudarnos con nuestras heridas, entonces... Al menos, lo hizo hasta que encontró la corona diabólica, esa corona, fue del amo de esta isla, y confía en aquellos poderes mágicos a quien la lleva, a quien la lleva. El doctor conocía esto incluso antes de llegar aquí, por eso unió a nuestro grupo el primero de la lista, si fuera nada, cuando tuvo la corona en su poder, nadie puede ser de frente, no tenemos elección, y tuvimos que continuar la exploración de la isla bajo sus órdenes, el doctor quiere dominar la tierra utilizando la isla como su base. Creo que planea asaltar la superficie utilizando a los enemigas como armas, en cualquier caso, no es capaz de escaparme, prometemos que los demás científicos estén... muertos, probablemente. Ahora, utilice los enemigas para cultivar a muchos monstruos y rojas que antes, cuando esté preparado para atacar, llevará a los enemigas a la locura utilizando a los flores. La pregunta es si esta cosa no tendrá vocales, porque en serio deberían cambiar eso. Si no, no es necesario que los poderes, deben ser capaz de controlar a los enemigas salvajes, enemigas a salvar, pero no significa que yo también. Si puedes escapar de esta celda, busca un retiro, un refugio o puesto en esta plantación. Si mi madre aún está salvo, estará allí y seguramente tendrá un plan. Por favor, ayuda a mamá. La clave es... Y adivinen qué. Si mal no recuerdo si lo leías al revés, dice algo. Duop. Duop. Tom. Una gati. Ok, en la versión en inglés al revés decía Cave Story, pero aquí no sé qué miras. La carta, ok. Ahora vamos a acordar. Vamos a hablar otro aspecto, güey. Vamos. Voy a meter algo en el conocimiento. Sí, ya sé, güey. Y miren, mágicamente se desbloqueó esta mano. Pero bueno, como se, le vamos a dejar hasta acá el día de hoy. En resumen, hoy exploramos toda la plantación y averiguamos un poco de la historia principal de Cave Story, ¿se puede decir? Ah, y pues eso. Vamos a continuar con la mamá de su en el próximo video de Cave Story. ¡Wooey! ¿Tocó su mona guitarra? Nos veremos la próxima. ¿Mi amiga traga al davas? They see me rolling. They see me rolling. They see me rolling. They see me rolling. They see me rolling.